La cifra de muertos por los devastadores terremotos que sacudieron el centro de Nepal los pasados 25 de abril y 12 de mayo llegó este lunes a 8604, lo que supera el número de víctimas que dejó el anterior sismo de 1934 con un total de 8519. A más de tres semanas del terremoto de 7,8 grados Richter del mes pasado, el ministerio nepalés del interior dio a conocer este lunes la su última actualización sobre las víctimas y daños causados, mientras que la población busca regresar a la normalidad.